Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tú te tape cuando late Pa' ti no tengo un filly, tengo un bate Con la puerta pa' que tú bebas ni trates Te pregunta, dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos solo un palomino Botellas de champaña o copa de vino Chanel, mi cutie Quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby No quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Aquí no tengo un feeling Tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late No quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Bad Bunny Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late No quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Bad Bunny Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Pa' ti no tengo feeling Comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Bad Bunny Y quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Pa' ti no tengo feeling Comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bad Bunny, baby Bad Bunny No quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café El que me gusta tanto cuando late Con ti no tengo feeling, tengo impate Pon la puerta pa' que tú me van y trate Sin pregunta dile que yo soy tu cuate Dime qué botella quieres ¡Gracias!